¿Qué es el trabajo de David Pérez? Yo quería emprender por mí, pero no me atreví, sinceramente no me veía como para poder hacerlo. Pero sí me quedó ese gusto de poder ayudar a la gente, entonces empecé a juntarme con gente, a explicar mi forma de ver el tema de Altruis y vimos que había dentro de la innovación una mejora muy grande que todo el mundo había olvidado, que era el contacto entre la gente, la colaboración entre la gente de aquí. Se les ayuda mucho a los emprendedores en la parte técnica, en desarrollar su empresa, pero no la colaboración. Notábamos mucho la soledad personal de esa gente que emprendía, que innovaba. Oficialmente empezamos en el 2010, pero era un tema que llevábamos un poco más de adelante, pero lo hacíamos un poco de andar por casa. Nos juntábamos, hablábamos o ayudábamos a alguna persona. Y luego ya decidimos, pues, institucionalizarlo, darle una asociación sin alineado de lucro, pues también para que la gente tenga más base, vea que hay una base ahí. Como también tenemos ese miedo a la colaboración, por el tema de que nos roben nuestra idea, etc., vimos que no se podía hacer de una manera, diríamos, monetaria, con un rendimiento, sino que tenía que ser algo altruista, para que diera a la gente la sensación de que era una ayuda, que no había algo detrás, que había un negocio que también se quería aprovechar de mí. Y la verdad es que es como ha funcionado. Aunque pensemos que estamos muy conectados, estamos súper, súper desconectados. De hecho, nos ha pasado que había gente que estaba buscando un proveedor en China y había una empresa aquí que estaba en unas condiciones, se había quedado sin trabajo y tenía esa capacidad, no se conocían un poco, esa es nuestra labor. Y eso creemos que es muy importante. Y lo hacemos desde una manera altruista, porque es nuestro hobby, no nos apetece, nos juntamos todos los, pues de vez en cuando, los lunes o los martes, y nos cogemos dos horitas de las nuestras, que otros igual nos van a correr o van a hacer lo que sea. Y nosotros nos dedicamos a aportar eso. Para mí el mejor de los valores, ¿qué es? La satisfacción de poder ayudar a alguien y luego también la retroalimentación de las ideas tan fantásticas que tiene la gente, ideas buenísimas que ves que muchas veces vienen ya fibrilando, ¿no? Entonces ven un poco de esperanza y sinceramente no sé si no les damos, no creo que les demos algo muy fuerte, pero les damos esa pizca de venga, te animamos, ánimo. Y bueno, la gente nos dice que estamos un poco locos, que es gratis y joder, parecéis tontos, pues no. Hay un beneficio que no es económico y creemos que es importante, que es el beneficio personal de sentir que ves un chaval, pues que ha empezado, que estaba, como lo sabido, que había empezado con un proyecto y bueno, le hemos pegado el último arreón o le hemos comunicado con alguien y ese tío pues es feliz, ¿no? O sea, le ves que, joder, pues alguien me ayuda. Y siempre nos dicen lo mismo que es, lo que más me habéis ayudado es que ya no me he sentido solo. El emprendedor, y a mí me pasó personalmente, tiene un problema, que es que socialmente hay muchas cargas sociales, económicas, es decir, yo, la gente quiere comprarse una casa, necesita vivir, necesita comer, y entonces es una situación y yo reconozco que hay que ser muy valiente para emprender. Ellos son los valientes, nosotros somos los facilones, ¿no? Estamos, nos sentamos bien y le das consejitos, ¿no? Que lo agradecen muchísimo, de verdad. Creo que hace falta lo que había hace 40 años, el maestro aquel, el mentor aquel, el que trabajaba contigo, yo soy de la zona de Ibar y había mucha máquina y herramienta, y el maestro que te ayudaba a aprender a trabajar, lo que te decía, tú eres chaval más fino que el copetín y lo que tienes que hacer es montarte una empresa para hacer tornillos. Y aquel chaval decía, pues si lo dice este señor que me ha enseñado, no seré tan malo, ¿no? Tenemos que tener una innovación más humana, más colaboradora, más de, bueno, voy a buscar mi bien y voy a buscar de los demás. Suena un poco utópico, pero solo con un poco creo que es la parte de la innovación que más satisfacción nos da. Bueno, yo recomendaría como persona innovadora, muy innovadora, a Garbiña y a Muchategui, que ha conseguido hacer para mí una innovación en el mundo sanitario impresionante. Consiguen que la gente que esté allí se sienta realmente en su casa y que tenga una sensación de ser querida. ¡Gracias! ¡Gracias!